El último domingo se realizó en el Estadio de los Sueños del Club Regatas Corrientes un torneo de Taekwondo, en el que se conjugaron todas las bondades de esta noble disciplina y también muchísimas emociones. Un torneo con más de 500 competidores, todas escuelas nuestras, excepto un grupito que vino de acá de Resistencia, de Escuela Invitada, y después eran todas filiales de Resistencia Chaco, Interior de Corrientes y Capital de nuestra asociación. Una jornada en la que convivieron emociones y el noble arte del Taekwondo. Bueno, el Taekwondo siempre está presente, esa es la excusa necesaria para que nos juntemos, pero el torneo tuvo como fin hacerle un pequeño homenaje de despedida a nuestros cinco competidores de acá del Club Regatas, que viajan al Mundial de Inglaterra, que se va a llevar a cabo entre el 12 de julio, y bueno, en esa oportunidad le hicimos entrega de los DOBOC con el logo del regata que van a llevar a competir, que son los uniformes, y también le entregué los pasajes, los hoteles, la inscripción del torneo, que ya todo pago gracias al apoyo del gobierno provincial, así que todo eso se hizo durante el acto. Está todo listo para viajar en la fase económica. En la fase económica está todo, están todos los gastos ya saldados para que ellos no tengan que poner un solo peso en su bolsillo. Ahora lo único que nos resta es seguir compitiendo para ajustar las dos especialidades en que van a participar que Tuli lucha. Nos quedan tres torneos por delante. Este domingo están compitiendo en Posadas Misiones. El 7 de junio lo van a hacer en un torneo muy competitivo en Rosario. Y van a cerrar su preparación el 27 de junio con otro torneo muy importante en la provincia de Misiones. Gracias como siempre. Gracias a ustedes y bueno, reitero mi agradecimiento al Club de Regatas, al gobierno provincial y a todas las familias y a los más de 500 competidores que apoyaron para que este torneo sea todo un éxito.